Música Cuando pasan los años, ayer éramos niños, vamos a partir Y tú cuidabas de mí, hoy yo me loco a ti Hermanita, te adoro, sé que no eres feliz Otro poco en la cara, que estoy cada semana Y como siento una excusa que tú no hagas a mí Que se burle de ti, pero te hago yo aquí Que quiero ayudarte, tú aceptas así Música Tú eres mi sangre y no intentes salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere, quiere Que te cojo que tú eres, que tú eres Te maltratas, luego tú lo detienes Dale, viste, no te cojeres, que tú eres Llora, llora Cada vez que te ve Yo no Me raba en mí, mi hermana Como siento tu temor Y yine Es un manso de señor Que siempre te hace sufrir Que quizásshe unor en todo Y no me escupen en cara Y con malas palabras Se siente sufrir Y siempre sube escuchar Un córdres y mi mirar Por pegarle a una mujer Desde el deformo de quitar todo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!